¡Suscríbete al canal! 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 Daegna, lamentablemente Chien Pau va a terminar cayendo nos falta saber cuál es el poke final que tiene y ahí está el Iron Defense perfectamente le podía haber pegado pero no sé si va a ser Urchifu de agua o no probablemente es que no tiró nunca al Urchifu vamos a tirar al Dragonite la verdad nunca tiró al Urchifu y tu último poke ah no es Arma Roach vale vale es Arma Roach voy a pegar con piruete helada acá y voy a proteger al al Raysteel o sea con piruete helada con pataleta a ver qué va a hacer vale obviamente lo único que puede hacer en este caso es Heatway porque este poke está encerrado vale basta fuerza que se le ha tirado al Raysteel perfecto le vamos a pegar le vamos a pegar ahora al pececito vale quedó en este en este caso en rango de decaer así que vamos a tirar aquí ya de Extreme Speed y plancha corporal aunque no sea muy eficaz pero estamos a más dos de defensa así que ahí está el combate debería estar aunque en este caso se aumente la velocidad igual la verdad vale viene con basta fuerza en este poke lo tanqueamos vamos aquí con plancha corporal lamentablemente no tenemos mucho que hacer pero uuuh armadura frágil perfecto bien porque se baja la defensa así que mejor para nosotros lo mejor obviamente fue haber quitado el el campo ahí está literalmente lo mejor que tenía que haber hecho era haberme quitado el a este a este fluter porque obviamente la combinación de esos dos molesta la verdad entonces aparte en este caso el Terafuego que me ayuda muchísimo para también poder aguantar al a este a este Chiyu que probablemente haya sido hecho esos specs pero la verdad no estuvo mal no estuvo mal la jugada la verdad aparte obviamente Redistir con Champao hace mucho daño para pegar con el con el cuerpo pesado vale tiene a como a Arcanine que de hecho Arcanine también lo he querido utilizar pero bueno Rilabum hay el problema que en este caso no tener al fluter mejor para pegarle esa cosa pero bueno bueno Fluter Main y Archaludón que por cosas como el Archaludón también traía fluter para pegar por el lado especial fuerte pero voy a comenzar con Champao y con con Goggin Fire y para finalizar es que todo depende en este caso que es lo que tenga el no creo que tenga ataque tipo Hada el Ogre Pomp Dragonite Dragonite siempre buena alternativa la verdad aparte en este caso a Dragonite no me lo puede intimidar ya voy a tener al Dragonite Ogre Pomp no sé si me sirva acá la verdad pero el Dragonite me puede ayudar muchísimo para frenar a ese Ogre Pomp no creo que traiga Ogre Pomp sabiendo que tengo mucho atacante físico probablemente va a comenzar con Arcanine a ver que va a hacer a no rir hay Fluter vale ok vale vamos con Champao y con y con este otro Poké perfecto se activa la habilidad se activa también el Herbogenes y aquí obviamente va a tirar vale tiene la energía potenciadora su aumentar la velocidad ok vale obviamente aquí si o si se viene un Fake Out si de eso estamos más que claro vale tengo alterada si se lo había cambiado así que vamos con Doble Protect ahí está el Protección con este Poké y el Protección obviamente también con Champao es que realmente es un poco obvio lo que el tema del Fake Out vale y ahora Dazzling Game ok no está mal en todo caso ahora probablemente en el slot ese a lo mejor entre incluso Arcanine bueno Arcanine está cubierto la verdad pero igualmente voy a tirar de Pirueta Helada y de de golpe calor en Flutter vale va a hacer Tera ok a ver se aumentó la velocidad y en este caso él no ha hecho his Specs ah pero va a tirar Fito Impulso ok vale se me olvidó y ahora en este caso al Flutter no me lo cargo ah bien quedé en un rango de vida en este caso del que va a caer vamos a meter a Dragonite quedé en un rango de vida en el que si va a caer vamos con Extreme Speed de hecho Aullido para bostearme el ataque igual no estaría mal la verdad ah Aullido no estaría nada mal para aumentarme el ataque si porque el Rilla no tiene como pegarle al Dragonite ok vale me cargo al Flutter vale probablemente él cree que en este caso me quedé encerrado en en Extreme Speed y desarme que me quita el chaleco asalto pero da igual y estamos con los dos Poké bosteados si entra Arcanine me da igual porque me baja el ataque pero me deja neutro al Gokin Fire no entra como ok se aumenta la defensa vale se aumenta la defensa que tendrá es que puedo pegar Garra Dragón no sé si es el Tera normal o no Garra Dragón y Basto Impacto y así en este caso le pego a los dos ya porque en este caso no sé qué clase de de como puede de como puede hacer se aumentó si la defensa bueno estoy a más uno pero aquí tengo que tener cuidado la verdad vale Basta Impacto le voy a bajar el ataque a los dos al Rila que igualmente no está mal ok desarme vamos con el Garra Dragón en este poke vale perfecto ya está en este caso en rango de intentar caer el como ya en este caso está en rango de de caer si tiene en este caso Fito Impulso da igual la verdad bueno a sabiendo de cuál puede ser el último poke que él tenga pero que tengo que pegar a ambos ok vale como se protege bueno se protege aquí con el Extreme Speed le vamos a terminar pegando en este caso igualmente al Rila y le vamos bajando el ataque que en este caso eso es lo bueno por cierto por cierto ataqué verdad que ataqué yo primero verdad vale Rila un con varios verdad que ataqué que pegué yo primero pues cierto pegué primero con Dragonite y después se bosteó vale se ve el campo de hierba pero da igual Garra Dragón y golpe calor no creo que en este caso aquí es Garra Dragón aullido si vale perfecto ya está el aullido le vamos a guastear en este caso el ataque al al Dragonite viene con Mazazo no está el campo sigue perfecto vamos a pegar aquí directamente con el Garra Dragón bien nos cargamos al Komodo vale 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 no no está mal solamente nos falta saber cuál es el Poké final que tiene Arcanine ok Arcanine que no tiene intimidación vale Extreme Speed y llama protector vale acá nos protegemos vamos a tirar en este caso Extreme Speed en el slot del Rila vale nos cargamos al Rila y aquí no importa que caiga el el Dragonite porque ya lo hizo bien vale no está mal vamos a pegar ahora con Pataleta a ver si cuela basta impacto le vamos bajando el ataque ojo verdad que Goggin Fire está más 2 no importa no sé no sé si esta cosa sea Bandit o no pero tiene cabeza roca y el Pataleta nos cargamos de una vez por todas al Arcanine perfecto y no pude utilizar al Ursaluna me me quedé con ganas de utilizar al al Ursaluna pero creo que en cierto modo a pesar del fallo bueno en todo caso igualmente no tenía podía haber metido al Ursaluna como sacrificio aunque ahí en vez del igual podía haber metido al al Raysteel por el Ursaluna pero en todo caso no no estuvieron nada malo los combates y bueno por lo menos Agogin Fire si se pudo si se pudo lucir lo que si en este caso en el segundo combate mi oponente ignoró muchísimo a Agogin Fire y fue el que en cierto modo terminó ayudando para ganar así que pero bueno así que sigan apoyando en este caso esta clase de videos y nos vemos en un próximo episodio hasta luego amigos el mundo está esperando a alguien y yo sé que un día el mejor seré y lo que debo hacer es creer en ti ¡POKEDON!